Fue el ley del promoción que dijo Pa'l lobby, baby, que te va, tengo a chuliar Negocié con él Dame tres a poco Limpia lente Pasa Romo Te tapa Romo Que me lo quieren tapar pa' liquidarse con lo mío Agarra trapo Pasa lente A la vez que me levanto Y me muero en el espejo Debo el reflejo Vamos allá, María Chibuda, el loco mío Muchos no confián y estamos aquí Haciendo la vuelta porque yo me puse pa' mí Antes no me buscaba y ahora sí Que Dios bendiga los que se burlaron de mí Y tú no estabas cuando cogías trote Nadie me ayudaba a coger mi rebote Me pensaba que estoy con mis ojos cortes Quiero el código, coja más corta y anote Nadie me hacía coro cuando yo conchaba Y ahora estoy matando a la que no mataba Mi progreso estaba en crisis y no me lo esperaba Y se lo está conmigo la que por violaba Y aunque me caí Yo por mí me paré Y seguí corriendo sin fe de la fe Y ahora hablo en el sed de virales Tau, el diablo, lo que no soy No, ¿por qué no se muere? Y yo le he trolado mis transacciones Yo por los sabacos Pero no traiciones Yo tengo la cunita Y pa' mis condiciones El gollo Y pa'l que está en cojones Y lo prendo de uva Y sin sentimiento Y mi apartamento Y que yo lo estoy viendo Que lo veo aburrido No lo veo contento Justo no confiar Que estamos aquí Hace la vuelta Porque yo me puse pa' mí Antes no me buscaba Y ahora sí Que Dios bendiga Los que se burlaron de mí Y tú no estabas con los cojas trotes Nadie me ayudaba a coger mis rebotes Me empecé a buscarse el mundo y su cocote Quiero el código, coja más corta y anote Y yo me puse pa' lo mío Y por eso me busqué Y yo sigo trabajando Al paro, sin mala fe Y ustedes llenos de hoy Y por lo que coroné La vuelta no me acuerda Yo la de grano de una vez Estamos rompiendo los cajeros Y nos respetamos el dinero Lo que yo gané con el dinero Tú lo vueles el año entero Los que quieras son vivo Que vienen desde cero Ya, 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 ya Que Dios bendiga mi coro Mi coro Y que bendiga mis enemigos Que bendiga a los que nos hicieron coro Que ahora me ven bacana Y que van a estar conmigo Ya Muchos no confían Que estamos aquí Hace la vuelta Porque yo me puse pa' mí Antes no me buscaba Y ahora sí Que Dios bendiga Los que se burlaron de mí Y tú no estabas cuando coge el trote Nadie me ayudaba a coger mis rebotes Me pensaba que todo el mundo hizo cocote Quieren código Coja más gota y anote Vamos allá Hay par de carnetas Con uno narco Le daba el diablo Leder Promotion Negocien con él